El mes de septiembre terminó con la temperatura política altísima, la relación muy tensa entre oficialismo y oposición, y como telón de fondo, varios conflictos complicados en el plano sindical. El miércoles de la semana pasada, el senador Jorge Gandini del Partido Nacional anunció que se prepara una sesión del Senado en régimen de Comisión General para discutir el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública que concluyó que en la construcción del complejo Antel Arena se violentaron los principios de probidad, transparencia, eficiencia y legalidad. Esta semana la iniciativa fue de la oposición y a varias puntas. En apenas tres días hubo dos interpelaciones impulsadas por el Frente Amplio, el martes al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la situación en las cárceles, y ayer jueves al ministro de Defensa, Javier García, por la compra de dos aviones Hércules para la Fuerza Aérea. En el medio, el miércoles, la bancada de senadores de la coalición de izquierdas presentó una denuncia penal contra jerarcas del Poder Ejecutivo por el acuerdo entre el Estado y Catunasi, ese que, entre otras cosas, extendió 50 años más la concesión de la terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo. Mientras tanto se desarrollaban un par de paros gremiales con impacto fuerte en la economía, uno de 72 horas en el puerto de Montevideo y otro con duración variable en la construcción de la segunda planta de UPM en Pueblo Centenario. Hay un cambio en la relación gobierno-oposición. Vamos a conversar con dos figuras políticas en los próximos minutos. El primer diálogo es con el senador Mario Vergara, del Frente Amplio. Senador Vergara, buen día. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. ¿Qué dice usted de ese resumen que presentaba yo recién? ¿Cómo lo comenta? Bueno, sí, yo considero que hay un cambio en el escenario político pautado principalmente por la entrega de las 800.000 firmas para el referéndum que seguramente va a tener lugar allá por el mes de marzo contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Yo creo que el haber juntado esa enorme cantidad de firmas, la presentación de esas firmas ha implicado un cambio en el escenario político y creo que ese relato que usted hace de esa secuencia de hechos y de situaciones a nivel parlamentario y a nivel político pautan un poco que ha habido sin duda este cambio de escenario. que creo que también tiene que ver con que de alguna manera la mejora sustancial que ha habido en materia de la situación de pandemia y la reducción de esa percepción de la pandemia como el principal problema eso ha ido quedando un poco de lado y bueno, han aflorado las otras problemáticas que tiene el país y que la gente siente. O sea, temas de la situación económica, la caída de salarios y pasividades que está ocurriendo, la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de muchas micro, pequeñas empresas, la mayor cantidad de gente que lamentablemente ha caído bajo la línea de pobreza. Bueno, esas cosas habrán pasado más si se quiere a un primer plano, la situación económica y social y eso también de alguna manera tensa un poco las relaciones entre gobierno y oposición y explica también, bueno, alguna caída de lo que era la aprobación, la popularidad del gobierno frente a la sociedad. La pregunta es hasta qué punto llega, digamos, esta distancia que ha quedado planteadora, pero vamos por partes. El diputado Ope Pasqué, por ejemplo, sostenía ayer, el bloque frente amplio PIT-CNT lanzó la ofensiva de primavera para frenar al gobierno y al país. ¿Qué dice usted con respecto a esa lectura? No, frenar al país de ninguna manera, eso no es así, pero en todo caso yo creo que se dan todos procesos que tienen una explicación, ¿no? Estamos en, a ver, el diálogo en el sistema político continúa normal, lo que pasa es que se tensan los temas porque están sucediendo estas cosas, ¿no? El caso de, reitero, toda la situación económica y social, el tema del puerto que para nosotros es una entrega escandalosa de un monopolio por 60 años en la actividad de contenedores en el puerto de Montevideo, hecho que además de ser en su contenido violentar la constitución porque se crea un monopolio sin ley, violentar varias leyes, la ley de puertos del 92, la ley de la concesión del 2001, la ley de la competencia, dado que al eliminar la competencia y generar un monopolio se está yendo en contra de lo que dicen esas leyes, además de ser absolutamente perjudicial para la sociedad uruguaya, porque un monopolio en el puerto va a encarecer las exportaciones y cómo vendemos el trabajo nacional al exterior y lo que compramos, lo que importamos, ¿no? Cada vez que se va al supermercado, a la tienda, al almacén, vamos a pagar más por vestimenta, alimentos electrodomésticos importados. Ese es un dato objetivo, o sea, no hay ninguna construcción artificial de la oposición como para pensar las relaciones políticas. Pero ya que usted menciona ese tema, el del puerto, el del acuerdo Estado-Catunasi, y bueno, y al mismo tiempo está ocurriendo un paro como el que se dio estos días, ahí se alimenta esa interpretación, la que por ejemplo hacía el diputado Pazquet, y han hecho otros dirigentes del oficialismo, en cuanto a que hay una coordinación frente a amplio PIT-CNT para avanzar por estos terrenos de confrontación, por estos terrenos de conflictividad. No, no creo que, no lo llamaría una coordinación, lo que hay sí es una convergencia en función de lo que debe hacer cada uno. El movimiento sindical, que ve afectada, ve amenazados 700 puestos de trabajo en el puerto, y un cambio en las reglas de juego, en el funcionamiento de las relaciones laborales en el puerto, y me parece absolutamente lógico y razonable que se movilice y que tome medidas. Y a su vez, el Frente Amplio, en su rol de oposición, tiene la obligación de poner sobre la mesa y de llamar a responsabilidad política y eventualmente también judicial, digamos, penal, a los jerarcas que firmaron este acuerdo escandaloso, además hecho sin las bases más mínimas de una decisión pública, porque la resolución del gobierno, firmada por todos los ministros y las ministras, de aprobar el acuerdo con Katunazi, donde se le entrega ese monopolio, bueno, no tiene ningún antecedente administrativo, no hay un expediente, es un expediente vacío, es decir, se toma esa resolución con un claro abuso de funciones en la medida en que no hay un solo informe económico ni un solo informe jurídico que le den sustento a ese acuerdo cuando a todas luces es un acuerdo inconstitucional, ilegal, ¿verdad?, y hecho de esta manera. O sea, que no es un tema de coordinación, sino que cada uno cumple con su rol en un tema que yo rompe los ojos. Pero, por ejemplo, fue feliz la coincidencia, fue oportuna la coincidencia que se presentara la denuncia penal, un paso especialmente grave, digamos, desde el punto de vista político, el mismo día que estaba transcurriendo el paro dentro del puerto. Sí, reitero, habrán confluido las actividades, pero no se coordinan esos términos, ¿verdad? Lo que pasa es que las cosas van tomando volumen y creo que el tema del puerto, afortunadamente la sociedad lo está viendo de manera creciente como un tema muy importante, fue, reitero, fue avanzando a partir de la interpelación que nosotros hicimos en el Senado al ministro Heber y en donde, bueno, fue quedando cada vez más claro y creo que fue también, reitero, tomando volumen en la sociedad que ahí hay un tema muy relevante, ¿verdad? Y fue un proceso natural. Nosotros, como Frente Amplio, en la Comisión de Transporte del Senado, recibimos en dos oportunidades a las autoridades, recibimos a todos los agentes vinculados al tema de la actividad portuaria, las navieras, la unión de portadores, el sindicato, etcétera, y culminamos en la medida que no había respuestas satisfactorias y cada vez encontrábamos más problemas en ese acuerdo, fuimos a una interpelación, solicitamos la censura del ministro y el paso siguiente natural para nosotros era dos cosas. Una que ya sucedió el otro día, que es la denuncia en el terreno penal, porque consideramos que hay delitos, que se violenta la Constitución, que se violenta la ley y por la forma en que se resolvió esta situación, hay delitos de abuso de funciones y otro tipo de cosas. Y también vamos a ir en la órbita administrativa a solicitar a través de una petición al Poder Ejecutivo que anule el acuerdo por todas estas razones, da toda la impresión por las respuestas que ha dado incluso el presidente, de que la respuesta a esa petición va a ser negativa, pero eso nos va a permitir también ir al Tribunal de los Contenciosos Administrativos para que en base a todos estos argumentos se anule este acuerdo escandaloso con la empresa Belga Catundansi. Usted recién, en un par de respuestas, recorría el escrito que los senadores del Frente Amplio presentaron a Antificalía esta semana, son 55 páginas, 56 páginas, donde fundamentan por qué están acusando al Ministro Luis Alberto Geber por su gestión como Ministro de Transporte y Obras Públicas, al Presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, y a otros jerarcas de gobierno que participaron en las negociaciones con Catundansi. ¿Ustedes consideran que hay en juego los delitos de usurpación de funciones, falsificación ideológica por un funcionario público, conjunción del interés personal y el público, y abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley? El paso que dieron este de la denuncia penal no es algo común, por lo menos en la historia reciente, en qué sentido, que la oposición presente denuncia penal contra funcionarios de alta jerarquía de un gobierno por hechos de ese mismo periodo de gobierno, mientras están transcurriendo, mientras están arriba de la mesa determinadas decisiones, en este caso, bueno, un acuerdo. Es una medida efectivamente extrema, una medida fuerte. ¿Cómo entienden ustedes qué impacta en la relación con el oficialismo? ¿No es, no sé, quemar los puentes? Bueno, no ha ocurrido eso, en el sentido de que todo el resto de la actividad parlamentaria, por ejemplo, está discurriendo de manera absolutamente normal. En el Senado estamos, por ejemplo, operando, procesando la rendición de cuentas, que es una cuestión de todos los días durante muchas horas, porque ayer culminamos de recibir a todas las delegaciones del Poder Ejecutivo, del Gobierno, de los entes, pero también delegaciones sindicales, de organizaciones de la sociedad civil y demás, en un trabajo intenso que se da todos los días, ya hace como tres semanas, durante todo el día. Y las relaciones políticas y el funcionamiento, no digo, ha sido absolutamente normal. Vamos a seguir la semana próxima votando esos 300 y pico de artículos de la rendición de cuentas a nivel de la Comisión de Presupuestos y Hacienda y la semana siguiente votando también eso en el plenario del Senado. Obviamente puede haber discusiones que, según los temas, tendrán más o menos calor, pero en un clima absolutamente normal de relaciones políticas. Y la denuncia se deriva de la... si es inusual, como usted plantea, lo que es absolutamente inusual es lo que origina la denuncia, ¿verdad? Salta además el propio presidente de la República, el presidente de la calle POU, reacciona el día que ustedes hacen la presentación ante Fiscalía y respalda a los jerarcas denunciados. Ese otro factor, ¿cómo lo examinan ustedes? Bueno, en principio el presidente dice algo que es relativamente obvio, ¿verdad? Que el ministro, quienes actuaron, el prosecretario, etcétera, el ministro y el subsecretario actúan bajo la responsabilidad del presidente. Bueno, eso no es mayor novedad, esa es una cuestión bastante lógica. O sea, no nos imaginamos que se firme un acuerdo de esta naturaleza, de este volumen, semejante decisión, sin el acuerdo con el presidente. Y de hecho hay una resolución del Consejo de Ministros firmado por todos los ministros y ministras y por el presidente que aprueba el acuerdo. Y entonces, ¿qué significado tiene o qué impacto político tiene esa aclaración del presidente? Bueno, dos cosas. En primero, desde el punto de vista jurídico, que él diga yo me hago responsable, no le quita en un ápice la responsabilidad de los jerarcas que procesaron el tema y que firmaron el acuerdo. O sea, por más que el presidente diga, bueno, actuaron bajo mi responsabilidad, eso no le quita absolutamente nada de responsabilidad desde el punto de vista jurídico y de la denuncia de los delitos planteados a los jerarcas que están siendo denunciados. Y entonces, si está diciendo algo que es relativamente obvio y que además no le quita responsabilidad a quienes están siendo denunciados, bueno, después entramos en el terreno de la interpretación, ¿verdad? De que, bueno, ¿cuál es el sentido de que el presidente emita un tuit de esa naturaleza? Bueno, creemos que esos tuit no ayudan en los mensajes porque ahora tiene que actuar la fiscalía... ¿Ustedes entienden que hay una presión sobre la justicia? Y bueno, es una interpretación posible. Ahora tiene que actuar la fiscalía y actuar el Poder Judicial con la independencia que le corresponde, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que soslayar esa acción que tuvo el presidente porque no agrega en contenido, no agrega nada, y hay que dejar trabajar con serenidad y con el profesionalismo que todos sabemos que tiene la fiscalía y el Poder Judicial sobre este tema. Las dos interpelaciones de esta semana, ¿cómo las considera usted? Bueno, yo creo que fue muy potente la interpelación del día martes en que nuestra compañera Lucía Echeverri hizo una excelente, digamos, puesta sobre la mesa de los problemas y dificultades en materia carcelaria primordialmente que sabemos que son temas complicados, que sabemos que son temas difíciles, pero que de alguna manera han recrudecido en estos tiempos con un aumento más inorgánico del número de personas privadas de libertad, bueno, en buena medida por la aplicación de algunos artículos de la LUC, pero que yo creo que lo que queda claro primero es que hay dificultades en la gestión de esta situación, donde está aumentando nuevamente el asignamiento en las cárceles, donde se escapan presos y no hay explicación de cómo se hizo, ¿verdad? Porque el gobierno, ya sea tanto el ministro Heber como el ministro de Defensa, tuvieron incluso de manera bastante explícita ahí una disputa en términos de la responsabilidad de la huida del complejo carcelario de un recluso y lo mismo el hecho de que, bueno, que pueda haber una persona privada de libertad que fue secuestrada y torturada durante prácticamente dos meses dentro de un penal y las autoridades ni se enteraron. O sea, están sucediendo esas cosas que ameritaban el llamado a responsabilidad política, creemos que nuestra compañera Lucía Echeverry lo hizo de manera excelente. Y bueno, hay que trabajar sobre esos temas. La pregunta era a propósito de la recurrencia, de la utilización del mecanismo de la interpelación con esta intensidad, digamos. Eso es responsabilidad íntegra del gobierno, del oficialismo, porque la intención del Frente Amplio, la intención inicial del Frente Amplio, era llamar al ministro en régimen de comisión general, no de interpelación. Pero lo curioso es que para llamar a comisión general se necesitan más votos que para la interpelación, mientras que para la comisión general, que era la intención original, se necesitaban votos de la coalición de gobierno para la interpelación, no. Y cuando se planteó la comisión general, los parlamentarios oficialistas no la apoyaron. Por lo tanto, no dejaron más alternativa que ir por la vía de la interpelación para la cual, con los votos del Frente Amplio, alcanza para llamar a la interpelación. O sea que, si esto tomó forma de interpelación, fue responsabilidad exclusiva de los legisladores de gobierno que no habilitaron un régimen de comisión general para conversar estos temas con el ministro del Interior. Para ir cerrando entonces, senador Vergara, la síntesis cuál es. Efectivamente hemos entrado en un nuevo, no sé, en un nuevo estado de la relación entre gobierno y oposición en una época más, ¿cómo llamarla? No, ha habido un cambio de escenario político, reitero, sobre todo a partir de la entrega de las firmas. Pero entonces, ¿qué más tensa, más crispada? ¿Cómo llamarla? A ver, yo creo que hay un escenario político que seguramente implica, sí, una oposición más férrea del lado nuestro. El gobierno también reacciona con más dureza. Puede ser, sí, siempre dentro de los cánones razonables de relacionamiento político que el Uruguay merece. Pero evidentemente hay un cambio, también por el hecho de que las circunstancias de la pandemia han mejorado sustancialmente. La pandemia también implicaba un contexto que condicionaba un poco la espereza, en todo caso, en materia de oficialismo y oposición. Ahora, casualmente... Al haber bajado la pandemia y al haberse presentado las 800.000 firmas, la perspectiva del referéndum, sí hay un endurecimiento en los vínculos entre gobierno y oposición, pero dentro de carriles absolutamente razonables. De todos modos, el país tiene por delante desafíos delicados, algunos de ellos derivados de la propia pandemia. Se necesita, al revés, digamos, se necesitaría un mejor vínculo gobierno-oposición en busca de acuerdos, por ejemplo, en algunos temas importantes. Pero en paralelo a que hay temas ríspidos, como el tema del puerto, que para nosotros es un escándalo, o las cuestiones económicas y sociales en términos de política económica, que creemos que el gobierno se equivoca al mantener su foco en el ajuste, en el recorte, que debe contribuir y ayudar más a la sociedad y a la economía para que la reactivación económica sea más potente. Déjame poner un número que, por deformación profesional, siempre tenemos que tener algún número. El año pasado, el gobierno sobrecumplió sus propias metas fiscales. Eso quiere decir que en el medio de la pandemia pudo haber gastado, pudo haber volcado a la sociedad 140 millones de dólares más sin violentar sus propias metas fiscales y optó por no hacerlo. Y para nosotros eso también fue un error porque habilitó a que más gente cayera en la pobreza, más empresas cerraran, más puestos de trabajo se perdieran. Pero en paralelo, y voy directo a la pregunta suya, que hay cosas que se necesita otra confluencia, en paralelo a estas disputas vinculadas a la ley de urgencia y el referéndum, vinculadas al tema del puerto, vinculadas a la política económica y social, hay acuerdo, digamos, y se trabaja en base a consenso cuando se necesitan medidas y proyectos de ley que tienen que ver con paliativos a la situación de pandemia. O sea, el Frente Amplio está apoyando todos aquellos proyectos que envía el gobierno que tienen que ver con extensiones de seguro de paro en ciertas circunstancias o medidas paliativas de la situación crítica que se vive en muchos sectores de la economía y de la sociedad. O sea, por un lado hay que despejar el hecho de que lo que es necesario para contribuir con la sociedad y la economía ahí, estamos aprobando y acompañando al gobierno en ese tipo de proyectos, incluso tomando iniciativas nuestras en esa materia, pero hay temas, como lo reitero, la ley de urgente consideración, el referéndum, el puerto, la política económica y social, que sí son el foco de una mayor disputa entre gobierno y oposición. Senador Mario Vergara, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Ha sido un gusto y a las órdenes como siempre. Como se interpreta este mismo escenario desde el oficialismo, enseguida venimos con la otra entrevista.